Hola chicos, buenos días. Este es el primer video que estoy grabando para nuestra clase de fenómenos de transporte. Y como parte del curso, vamos a partir con dimensiones y unidades. Solo esto es a modo de recuerdo quizás, o reforzamiento de su curso de balances de materia y energía, simplemente porque en este curso es necesario que ustedes hagan una cantidad más o menos importante de cambios de unidades. Entonces, es súper importante hablarles de redundancia que ustedes se manejen con estas cosas. Entonces, vamos a ver un primer problema que dice así. Si P es una presión, B una velocidad y R una densidad de fluido, ¿cuáles son las dimensiones en un sistema MLT? De estos tres términos. MLT es el sistema masa-longitud-tiempo. Entonces, como primer paso, vamos a escribir estas distintas variables que nos dan, la presión, la velocidad, o estas distintas propiedades, cómo son sus dimensiones en este sistema MLT. Entonces, partimos con la presión. La presión se define como una fuerza, ¿cierto?, dividido en un área. Las unidades de fuerza son Newton y las unidades de área, metro cuadrado. Ahora, ustedes recordarán que un Newton es el equivalente a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, unidades de masa, voy a empezar al tiro a escribir con, no, mejor no, para no confundirnos. Kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, ¿cierto? Esto, masa, esto por aceleración y dividido en metros cuadrados. Entonces, aquí vemos al tiro que estas unidades de longitud se van. Y con ella nos queda que la presión en este sistema internacional tiene unidades de kilogramos partido en metro por segundo cuadrado. Entonces, si nosotros escribimos esto en unidades MLT, vamos a tener que la presión tiene unidades de masa al kilogramo, M, dividido en metro, es decir, una longitud a la menos uno, y dividido en un tiempo al cuadrado, es decir, T a la menos dos. Esas serían las unidades de presión. Veamos ahora las unidades de la velocidad. La velocidad tiene unidades de longitud dividido en tiempo, longitud por tiempo a la menos uno. Esa es relativamente sencilla. Y, finalmente, veamos en esta misma pantalla cuáles serían las unidades de una densidad. Densidad se define, ¿cierto?, como una masa en kilogramos partido por un volumen, por ejemplo, en metros cúbicos. Es decir, estas unidades de densidad serían masa por una longitud a la menos tres, que sería el volumen. Bien, con esto ya tenemos las unidades MLT de estas distintas propiedades, presión, velocidad y densidad. Por lo tanto, vamos a ver cuáles serían las unidades de este primer término que nos preguntan, que sería el término A, presión, dividido en densidad. Aquí tenemos a la vista todos estos términos, los voy a encerrar para tenerlos destacados. La presión, entonces, tiene unidades de masa por longitud a la menos uno, por un tiempo a la menos dos. Y, la densidad tiene unidades de masa por longitud a la menos tres. Si se fijan aquí, claramente se nos van las unidades de masa, y este L a la menos tres es lo mismo que decir, escribirlo, si ustedes quieran decirlo en el numerador, como un L elevado a tres. Y le tengo que restar este menos uno acá, por lo tanto, las unidades de longitud serían L cuadrado. Es decir, una unidad de área, y por este tiempo a la menos dos. Esas serían, entonces, las unidades MLT de este término, presión partido en densidad. Veamos ahora el término siguiente, que es presión por velocidad y por densidad. B, presión por velocidad y por densidad. Ahí voy a colocar, entonces, para que podamos ver las unidades de los distintos términos. Las unidades de presión son masa por una longitud a la menos uno, por un tiempo a la menos dos. Las unidades de velocidad son longitud por tiempo a la menos uno. Y las unidades de densidad son una masa por una longitud elevada a menos tres. Si se fijan, aquí tenemos dos términos de masa, por lo tanto, las unidades de presión por velocidad por densidad sería una masa al cuadrado. Si se fijan, este término de longitud, se va con este término de longitud, entonces, me queda longitud a la menos tres y este tiempo a la menos tres. Entonces, las unidades de presión por velocidad por densidad serían más al cuadrado dividido en un volumen y un tiempo elevado a tres. Finalmente, veamos el último término, que es una presión dividido en, aquí se los voy a destacar, una presión dividido en densidad y velocidad al cuadrado. Parte C, una presión dividido en Rho por velocidad al cuadrado. Bien, las unidades de presión, M, aquí están, M, L menos uno, T menos dos. Las voy a tomar y las voy a llevar hacia abajo. Y esto dividido en densidad, que es M por L a la menos tres y la velocidad al cuadrado, que es una longitud al cuadrado por un tiempo elevado a menos dos. Es decir, una longitud partido partido en tiempo, pero al cuadrado. Bien, analicemos término por término. Las unidades de masa se van. Si se fijan, acá abajo tenemos este L cuadrado con este L a la menos tres. Entonces, me queda un L a la menos uno acá abajo, que se va con este L a la menos uno de arriba. Y el tiempo a la menos dos de arriba se va con el tiempo a la menos dos de abajo. Por lo tanto, este término no tiene unidades, es un adimensional. La gracia de estos números adimensionales es que no importa el sistema de unidades en el que ustedes estén trabajando, si son las unidades consistentes para la presión, la densidad y la velocidad, ustedes van a obtener siempre el mismo número. Esto tenganlo súper presente, porque da lo mismo si ustedes están trabajando en el sistema de unidades inglés o en el sistema internacional o en algún otro sistema menos utilizado, siempre el número adimensional va a tener el mismo valor. Eso por esta clase, voy a subir otra cápsula en algún tiempo más. Chao.